Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, ¡hola! El día de hoy estoy muy bien acompañada, preséntese. Aquí estoy mi gente de nuevo, que hacía, hacía mucho que me había perdido, pero ya... El público la aclamaba. Y aquí estoy. Y aquí está, para complacer a su audiencia. A toda mi gente, a todo. A todo el mundo, señores. Sí, a todo el mundo. Tuve que convencerla de que grabara este video porque se quería ir y yo le dije, no, este video lo vamos a grabar hoy. No sé cómo decirlo, Hermine. No sé si en verdad le puedo decir de que ella me la pueda... ¿Qué es lo que usted está hablando? Ah, yo puedo decir que tú no la ibas a mí y yo te la iba a contestar. Y el día de hoy vamos a tener el tag de la abuela. Aquí tengo algunas preguntas que conseguí en otro tag por ahí. Realmente no fue tan fácil conseguir estas preguntas. Así que yo espero que este sea el verdadero tag. Y si no lo es, bueno, estas son las preguntas que yo voy a hacer. Aquí tengo realmente varias. Así que empecemos con la primera. Dice, ¿qué quería Rash cuando chiquita? ¿Qué yo quería hacer? Usted quería ser, estudiar, llegar lejos, aprender muchas cosas lindas y Dios se lo consiguió. Usted se acabó... Aprendió. Bueno, no se lo inventó, inventó porque realmente sí, yo siempre quería estudiar. Pero no quiere tener una profesión cuando es chiquita, o sea, algo específico. Sí, soy diseñadora. ¿Desde chiquita? Sí, usted decía que quería ser diseñadora. Bueno, no me... Bueno, sí hice diseño gráfico, no fue diseño a diseño el que yo quería, era diseño de moda. Pero realmente empecé a hacerlo, pero ¿usted se acuerda que yo me quité? Porque no me gustó la universidad donde lo estaban dando y realmente no era tan lindo como se veía. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué travesura yo hacía cuando chiquita? ¿Travesura? Sí. Ay, usted no era mala, usted era buena desde chiquitita. Desde chiquitita. Sí, usted no hacía travesura. O sea, que yo era una niña muy tranquila. Muy tranquilita, salía, comía, hacía lo que tenía que hacer para la habitación. Ah, bueno, sí. Yo sí sé que mi habitación era como mi refugio. A mí me gustaba que la gente entrara a mi habitación porque era como mía, demasiado mía. En verdad yo sí recuerdo esa parte de mí. Y algo que yo haga que a usted le moleste mucho. ¿Que me moleste? Yo creo que sí. Dígate primero. Bueno, a veces que me embroma mucho, me agarra, me echa mano, a veces un chico. La hago así. Pero no, es que ella es jodona, no. Señores, yo pensaba que ella iba a responder eso mismo. Realmente a veces yo la pongo de vuelta y mitad, como diríamos un buen dominicano. La moleto, la puncho, vea. Sí, sí. Es que ella siempre está sensible. Me puncha mucho. Y ustedes van a ver que yo le voy a hacer eso en cinco minutos, en dos minutos y ella va a volver a sorprenderse. Entonces yo me paso el día haciéndole ese tipo de cosas. Pero realmente que le moleste, que le moleste, yo no soy tan bonita cosa. ¿Verdad? No, no. No, no. Soy buena esa negra. La amo. ¿Qué es lo que más te queda rico en la cocina? ¿Que me queda a mí? Sí. El pollo. El pollo. El pollo. El pollo. Porque yo lo, yo lo, avisado lo hago. Lo cojo y lo echo en el aceite caliente y lo voy removiendo, removiendo, removiendo. O sea, que usted está dando su cosa de cocina. Sí. Y cuando está frito ya, entonces cojo ese sazón y se lo echo por arriba. Y a ella le gustaba. Sí, pero eso no es mi cosa favorita que usted hace. Mi cosa favorita que ella hace es la bichuela con dulce. Ah, eso le gusta mucho. Ay, yo amo demasiado la bichuela con dulce. Todo el mundo conoce la bichuela con dulce o eso es aquí nada más en este país o no sé qué. Coméntenme allí debajo si ustedes alguna vez han comido bichuelas con dulce. Son muchas. Yo sé cocinar. No, muchas, no. No, no. Me está desacreditando. Sí. Que yo sé cocinar es la siguiente pregunta. Cocinar. Bueno, casi, casi nada. Mamá. Nada. Pregúntale a Joshua a ver si yo sé cocinar. Ah, pues yo no le preguntaba a Joshua. Yo sé cocinar. Pero cuando vivía conmigo no le gustaba. No, pero ya yo cocino porque si yo no cocino me voy a morir de hambre. No ha probado. Sí, yo he probado cosas que ella hace. ¿Qué usted ha probado? El pastelón lo hace bien hecho. Muy bueno. Me encanta el pastelón. Ella pastelón en la nevera. Después que se casó es que ella lo hace. Porque en mi casa no lo hace. Yo hacía pastelón en la casa. No. Sí. No. No. ¿En serio? No. Es que ese pastelón no tiene lógica. No. Algo tecnológico que usted tiene. Ay, me enredó la cabeza. O sea, de tecnología. De teléfono. Su celular, yo creo. Mi celular. ¿Y qué usted hace en su celular? Explíquela a la gente. Al buscar, al buscar en Instagram. A ver si se acuerdan de mí. A ver si se acuerdan de mí. Pues yo creo que me olvidaron. Porque ya, ya. O sea, usted está haciendo ese chantaje para que vayan y la sigan. Sí, que me sigan. Sí, que me sigan. Busco a Instagram. En Ferbo. Usted no tiene Facebook. ¿Cómo es el otro? WhatsApp. WhatsApp. Ferbo. Ferbo. Todo eso ahí. Yo busco. A ver las fotos de ella. Y le da like a mis fotos. Y ella viene y me dice, por ejemplo. Qué bella te quedan esas botas moradas. O qué bonito te quedó el video del pintalabio. Yo me quedo como. O sea, ahora yo me siento totalmente stalkeada por ella. Ella le da like a mis fotos. Ella siempre sabe todas mis cosas. O qué lindo te quedó el vestido que tú tenías. No, si yo. Ella es así ahora. A ese nivel. Todavía ella no sabe buscar bien, bien los videos de YouTube. Pero si yo pongo un preview en Instagram. O un pedacito. Ella lo ve. Y ella es mi fan número uno. Sí, yo le voy dando y lo encuentro mucho. Y encuentra mucho. Y por WhatsApp. Ella no es de mucho chatear. Pero ella manda muchas notas de voz. Y eso me da demasiada risa. Que a veces ella anda mandando notas de voz. Y camina por mi lado. La primera vez yo me quedé. ¿Di qué? O sea, de verdad. Yo no lo podía creer. Que ella andaba mandando una nota de voz. Y caminaba y todo. Y era un grupo. Lo de tan sus hijos. Y ella, mis hijos. Estoy aquí donde es Rachel. Y esto y aquello. Y yo dije. Y después yo le pregunté a mamá. ¿Qué usted hacía? Ella me dijo que era mandando una nota de voz. Creo que los tiempos van muy rápido. Cuando me levanto le mando una nota de voz a mis hijos. Para que sepan cómo yo tolo. A mis prendas. Porque estas son mis prendas. Y yo no soy su prenda. A mis hijos y a estas prendas. Ay, me acacheteó. ¿Cuántos novios usted me ha conocido? ¿Novio? Sí. Bueno, le conocí dos. 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 Es que yo nada más tuve dos. Dos. Eso solo dos. ¿Qué maldades yo hacía cuando chiquita? ¿Maldades? Sí. Se parece mucho a la otra pregunta. Ay, ¿cómo que no? Como la primera. No, esta no hacía maldada. En serio, yo sé que ustedes no me van a creer. Pero según lo que me cuentan. Yo era una niña muy tranquila. No, no hacía maldada. ¿Qué pensó cuando yo le dije que yo iba a hacer videos en YouTube? Yo dije. Pero ven acá. ¿Cómo esa muchacha va a hacer esto? Si no sabe nada de eso. Y empezó. Y se fue. Y se fue. Ay, mírela donde está ya. Dígame qué receta usted me ha enseñado. ¿Cuál receta? Sí. ¿Qué coma? ¿Qué coma? No, no. Receta de comida. ¿De comida? Que usted me ha enseñado a hacer en la cocina. No, porque usted no quiso. Es verdad. Yo no quería. Yo le decía. Venga, venga. Aprender. Yo decía. Usted se va a casar. Y se va a ir un día. Y después le va a pensar. Ay, no mamá. ¿Qué le hacía usted? Por ahí se iba. Y por ahí se fue Juanita. Y la última pregunta. Dice que si discutimos mucho. No. Usted y yo. ¿No discutimos? A veces cosita, pero no mucho. No mucho, no mucho. Bueno, señores. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Estas fueron las únicas preguntas que yo conseguí. La verdad, quería encontrar más. Pero el tag se puso difícil. Yo pensaba que hayan muchos en internet. Y la verdad es que no. Pero bueno, yo espero que ustedes lo hayan disfrutado. Esta personita que hayan tenido por aquí. Despídese. Yo también le digo. Me despido. Espero. Que me den like. Y que la sigan en su Instagram. Y que me sigan en mi Instagram. Lo estaré esperando por allá. Lo estaré esperando por allá. Lo quiero mucho. Bye. Bye. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse. Bye. Y activen la campanita. Mua.